Hola, muy buenas a todos y todas, ¿qué pasa? ¿Cómo va todo? Mirad cómo vuelo yo, como aquí, con mi montura de 8 polígonos, porque es la montura vieja, no es la que metieron en mis dos pantalones... Es que yo no entiendo, tío, yo no entiendo por qué, no, hostias, actualizan los modelos de las monturas estas. Y es que ya están actualizadas, sí, que las cambien y pongan todas las mismas. Es que, es que yo flipo, macho, yo es que... Pues bueno, hoy estoy, como podéis ver, en Costa Oscura, atendiendo a una de vuestras peticiones del lore, como no. Me pedisteis que hiciera que grabara esto, ¿no? Que grabara a... el cráneo, mejor dicho, de Sogoth. Que la gente dirá, ¿qué es esto, no? ¿Qué es lo que estoy viendo en pantalla? No tengo ni idea, no sé qué es Sogoth. Pues bueno, antes de empezar, cabe destacar que esto en el Classic ya existía, pero de forma diferente. En Cataclysm cambió ya que empezaron a excavarlo. Y dice así, las tablillas descubiertas en la excavación de Tripirrem, por parte de los miembros de la Liga de Expedicionarios, explican la historia de la Espada del Maestro. En este lugar se libró una batalla ancestral entre Sogoth, uno de los sirvientes más poderosos de los dioses antiguos, y 20 gigantes de piedra enviados por los titanes. De esos 20, solo uno sobrevivió. Cron, el más grande de ellos. Las tablillas cuentan que Cron se dejó envolver por los zarcillos de Sogoth, que eran lo bastante largos para acercarlo bastante al cráneo de la criatura, y al alcance de su poderosa espada. Reconocido por los elfos de la noche como un lugar sagrado, ahora se encuentra bajo el control de los culturistas del Martillo Crepuscular, que han comenzado recientemente a desenterrar los restos de Sogoth de debajo de la espada del Maestro, con la intención de traerle de vuelta a la vida. Algunos de los datos interesantes son que en las misiones que podemos realizar en esta zona, nos podemos encontrar con una visión de cómo era Sogoth antes. También hay una teoría, una especulación de estas que hay en todos los sitios, que dice que el abandono por los titanes de un arma tan poderosa como era la que tenía el gigante de piedra, que incrustó en la cabeza, en el cráneo de Sogoth, que dejarla ahí es bastante raro, ya que es una espada muy poderosa. Algunos teorizan que el hecho de que la espada se quede ahí, evita que se regenere la criatura y pueda volver a estar viva. Pues bueno señores, aquí termina. Como digo, esta zona de la espada del Maestro es bastante interesante, ya que cuenta, es un resto de la época de los titanes, como Ulduar y todo eso, pero de una batalla que hubo. Por tanto, es bastante importante, digamos, porque no hay tantas cosas dentro de Acerod que hayan hecho de esa época, y esta es una de ellas. Así que nada, dale a me gusta si te ha gustado el vídeo, y si os he resuelto las dudas que teníais sobre qué era esto, suscríbete si no lo has hecho aún, y nos vemos en el siguiente capítulo, no sin antes deciros que si alguien tiene alguna otra propuesta, como siempre os digo, que la deje en los comentarios, yo iré leyendo y me lo iré apuntando. Un saludo y adiós. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!